Nos ven las zapas y preguntan de qué tiendas son Tendrían que nombrarnos ministros de educación He dado todo lo que puedo pa' esta progresión No tengo los dientes pocho, pero sí la bendición Bro, se cree lo soprano por fumar resina Para mí son lo serrano, Antonio Resines Soy un nuevo emprendedor, pero fuck Forbes Quieres ir de follador, pero tú eres torbe Joven jugador, torpe, quita, no me estorbes Marcas 1-12, pa' que no te vuelquen como perico malo Estáis topicados, llego y beso el santo sin estar bautizado Viven estresados, nunca han cotizado Sentados con 50 al lado, parece el Senado La tierra no es plana, es plano su encefalograma Cuando matan a un rapero yo renazco Dalai Lama Sé que ya no lo doy cuando buscáis Sé que ya no lo doy cuando nos dais Sé que ya no lo oigo cuando me habláis Sé que ya no lo doy cuando buscáis Tus conversaciones son low price Me mantengo al margen en el stand-by Sé que ya no estoy cuando buscáis Sé que ya no estoy cuando nos dais Sé que ya no estoy cuando me hablas Sé que ya no estoy cuando buscáis Tus conversaciones son low price Me mantengo al margen en el stand-by Killing mall por episodios parece un true crime Funciona el micro y la mano hermano buba en su prime Te ha dicho que eres alguien, el rap de Spotify O la inteligencia artificial que te escribe la Rhymes Ganga de Europa del Este, compa, me la sudáis El barrio parece ahora el Best Eye de Iron Mike Paracaídas que a tres pasos y no es kite Los ojos rojos y no es tequila, Sunrise El Helio y yo con depresión debe a sus personajes Te están todo el día comiendo, día hace con el día que hace Jugando con la mente fuerte como Luco Leia Lo vemos luego, todo brotado, el guardián de las estrellas Quince años dando clase y no pilláis ni mierda Debo ser un rapper de muerte y un profesor de pena Pongo a todos de comer aunque no me des la estrella Jóvenes bajo presión, cuento sin moraleja Sé que ya no estoy cuando buscáis Sé que ya no estoy cuando no os dais Sé que ya no os oigo cuando me habláis Sé que ya no estoy cuando buscáis Tus conversaciones son low price Me mantengo al margen en stand-by Bye Bye Bye.